¿Qué es el monumento al centenario? Que no se concreta porque el premio lo gana otro, acuérdense que lo gana un italiano, Gaetano Moretti, que se empieza a hacer el monumento y después no se termina, pero es un gran arco de triunfo, bien clásico, con una serie de grupos escultóricos que nos recuerdan mucho a la estética de la época, el monumento de los españoles, ¿no es cierto? Por eso lo muestro en primer lugar, que ustedes pueden ver la maqueta de este conjunto en el Museo Nacional Casa de Irurtia, donde van a ver justamente también la influencia rodiniana, para muchos ya se deja ver, y también se prevé lo que después va a ser el canto al trabajo, ¿no es cierto? Bueno, canto al trabajo justamente, si bien es una obra también que se empezó a esbozar a principios del siglo XX, se va a concretar mucho más tarde, ¿no? Como pueden ver en 1927, ya dijimos que la época del presidente Alvear fue muy fructífera, ¿no? El actual emplazamiento es posterior, ¿no? Ustedes saben que está frente a una de las sedes de la Facultad de Ingeniería, el Paseo Colón a Independencia, canto al trabajo. Les recomiendo un video que hicimos con Daniel Malnati hace unos años, que pueden encontrar, para Telenoche, que pueden encontrar en una, si googlean, la salud de las estatuas, que es pintoresco porque adentro del monumento al canto al trabajo, cuando fuimos a hablar del monumento, había gente dramáticamente viviendo, que bueno, que Malnati decía, cuando no hay trabajo, el canto al trabajo sirve para los desocupados. Bueno, lo cierto es que el canto al trabajo está emplazado ahí en el Paseo Colón a Independencia. Vamos a ver brevemente la obra, que es de interés, ¿no? Encontramos 14 figuras y la piedra, ¿no? Las figuras humanas conforman tres grupos distintos que arrastran una piedra. Este trabajo también fue analizado en el artículo de la revista de ESEADE, que ustedes pueden ver entrando a la página de ESEADE o consultando la revista en sí mismo, la revista de octubre del 2010. Analizamos brevemente este monumento, de acuerdo a lo que se entendía por trabajo en la época de la Revolución Industrial, donde qué se consideraba trabajo. Nosotros vivimos en la era postindustrial, ¿no? En la era industrial, trabajo era transformar a la naturaleza. La naturaleza era una masa hostil que había que transformar. Hoy día tenemos un concepto distinto, que a la naturaleza hay que conservarla y cuidarla, ¿no? Entonces este es el esquema de canto al trabajo, el arrastrar una piedra, el trabajo humano, arrastrando a la naturaleza indómita, ¿no? Y encabezan este grupo justamente una familia, una familia cuyo padre se ubica como si fuera una victoria, una ni qué, ¿no es cierto? Avanzando en este derrotero que es la vida humana. Y tenemos un grupo que lo sigue, también con mucho esfuerzo arrastra la piedra, y acá el último grupo humano es como una suerte de esclavos, pareciera que hubiera una evolución, ¿no? En este grupo. De la esclavitud a una liberación. Son interpretaciones, ¿no? Lo cierto es que vemos el lenguaje de Rodin, especialmente, recordemos, no podés dejar de mencionarse en este caso, en los burgueses de Calais, ¿no? La directriz horizontal de un monumento, un hecho inédito en la Francia de Rodin. Cuando nosotros estamos acostumbrados a ver monumentos que tienen una directriz horizontal, con basamento pedestal y arriba el homenajeado, acá tenemos un monumento horizontal, ¿no es cierto? Entonces, están conformados, entonces, como digo, liderando la familia, no podemos dejar de evocar a la burguesa de Calais. En otro sentido, también, no vamos a detenernos en la anécdota de los burgueses de Calais, porque ustedes ya la conocen, pero sí podemos decir que cada personaje tiene su propio estado psicológico. Esto es muy diferente a lo que es un monumento tradicional, donde todos los personajes, más o menos, están en la misma onda, ¿no? Cuando vemos un monumento de la generación del 80, o un monumento del siglo XIX, ¿no? Todos los personajes están en la misma sintonía, pero acá no, acá vemos personajes que están en distinta actitud psicológica. Algunos dudando, algunos polemizando, algunos decididos, ¿no? Recuerden que los burgueses de Calais eran estos personajes destacados de una ciudad que van a dar su vida para salvar a la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de Rodin tenemos, ustedes saben, una parte de las Puertas del Infierno que están en el Congreso de la Nación, que recién en la plaza, que está en la plaza de los dos congresos, frente a las cercanías del Congreso de la Nación, que recientemente fue reestructurado, y de Rodin tenemos el monumento a Sarmiento, pero también lo tenemos a Rodin en un sentido como una gran influencia en lo que es, tal vez, uno de los monumentos más importantes de nuestro país como Canto al Trabajo. No más importante en cuanto a escala, porque ya hemos dicho que en cuanto a escala es el monumento a la bandera, que va a venir después, sino en cuanto a esta cuestión innovadora que va a plantear tempranamente Irurtia, a principios del siglo XX, aunque después se concrete en la década del XX. Pero tenemos directriz horizontal, esta gran plataforma que hace de basamento, hay espacio, estamos jugando con una materia prima que en el siglo XX va a ser fundamental, que es el vacío, cuando estamos acostumbrados a que en general la escultura es el lleno. Es un gran monumento de bronce, donde la escultura de mármol no está presente, lo que es frecuente en un monumento público de la época, la piedra. Hay monumentos que integran el bronce a la piedra, pero la piedra nunca dejaba de estar presente en el monumento. Acá es puramente bronce, la escala de este monumento en bronce, porque hay que fundir también estas piezas. Hay un trabajo técnico muy importante, artesanal muy importante, además del proyecto artístico original, ¿no es cierto? Del modelado original. En fin, Canto al Trabajo, que habría mucho más para decir, pero lo que nos falta es tiempo. De manera tal que hay bibliografía que ustedes pueden ver, hay un tomo de la Academia Nacional de Bellas Artes dedicado a Irurtia, que no dice mucho. La verdad que la obra de Irurtia merece un estudio monográfico de mayor profundidad, pero bueno, ahí están ustedes para que tomen la aposta. Monumento al Trabajo siempre está con esta situación de deterioro por la zona en donde está ubicado también, que es una zona de manifestaciones, de, digamos, justamente un espacio público muy erosionado por el tráfico automotor, y además por el vandalismo. Sin duda, el vandalismo es lo que más daño ha hecho al Canto al Trabajo. En otros monumentos, lo que más hicieron daño al monumento fue el Estado Nacional, pero en este caso, el vandalismo, ¿no es cierto? Se robaron una gran porción de bronce en una época de su plataforma, ¿no? Entonces, al haberse robado esa porción de bronce, había lugar para vivir adentro, en el hueco del basamento. Se utiliza fundamentalmente el Canto al Trabajo como canil, ¿no es cierto? Es decir, el paseador de perro va, lleva, y como estaba rodeado en una época, una reja periférica que la habían abierto, entonces entraban a pasear los perros. De manera tal que el Canto al Trabajo es uno de los ejemplos de monumento de gran importancia, tal vez el más importante de nuestro país, y erosionado. En el próximo bloque vamos a ver otro monumento de Irurtia, que también tuvo un proyecto muy temprano en el siglo XX, pero una inauguración tardía. Gracias.